México es el gran favorito para el próximo partido. En caso de ganar, Costa Rica pagaría 525 pesos por cada 100 pesos de apuesta. En este proceso de eliminatoria rumbo a Rusia 2018, la selección de Osorio tiene marca de 6 ganados, 2 empatados, 0 perdidos. Bien, continuamos con el profe Carlos Osorio. Estamos aquí en este templo de sumillo que está muy bonito, ¿no? Extraordinario. Muy bien, cuidado. Tenemos que entrar sin zapatos. En blanco. Le voy a enseñar unas cartas y me va a decir qué le significa a una carta, por ejemplo, el gallo. ¿Qué le significa el gallo? Me recuerda a la selección francesa de fútbol. ¿Nada más? ¿Un gallo de pelea? También, sí. ¿Qué le parece esto? ¿Qué significa para usted la bandera de nuestro país? Una bandera que representa mucho y, como dije anteriormente, la obligación. No solamente de darlo todo, sino de pedirle al de arriba que nos acompañe con resultados, porque al final se nos va a medir por eso. ¿Está contento en México? Mucho, mucho. El paraguas es, no para taparse de la lluvia, sino que muchos entrenadores no usan para usarlo, no usan para que no les caiga encima todo el barro que avienta la prensa, avienta el público. Un paraguas. Hablen un paraguas y dicen, no, vamos bien, vamos bien. No por ustedes, por otros. Bueno, tratamos, como siempre, de ocuparnos, como dije anteriormente, de buscarle posibilidades al grupo que convocamos y tratar de ganar el próximo juego. Y cuando no, aceptarla y asumir la responsabilidad. El valiente, ¿le gustaría, señor Osorio, encontrarse a Chile en las confederaciones? Sí, sería una oportunidad extraordinaria de repetir y jugar contra ellos. ¿Pero sería una oportunidad de valentía o de...? No, no. ¿Por qué? ¿Plantear otro tipo de partido? Porque ya después de haber visto ese juego tantas veces, porque por el duelo y después por otras razones... ¿Cuántas veces la habrá visto? Oh, muchas veces. He revivido eso. Sobre todo el bloque donde se sucede el tercero y el cuarto gol. Y compararlo, por ejemplo, del bloque donde Alemania en el Mundial le hace también el tercero y cuarto gol a Brasil. Y compararlo. Sí, porque ahí ya hemos llegado a la conclusión que ya no son circunstancias del juego. Ya es un estado emocional. La escalera. Una escalera. Pienso que cada peldaño representa... ¿Un obstáculo o subir? Subir, subir. La gran oportunidad de seguir... De crecer. De crecer, de progresar y llegar muy lejos. Bueno, el corazón. Yo sé que usted va más al cerebro que al corazón. El corazón. ¿Cómo le llega al futbolista en el corazón? Yo creo que hay que tener el corazón, el coraje físico para ir a competir. Si los sentimientos están ahí. Y el coraje moral es ya en el cerebro, en la mente humana decir, tenemos la capacidad de competir. Hemos estado en esa situación y podemos competir a ese nivel contra la exigencia que sea necesaria. ¿Qué pasa con el futbolista sudamericano con la regla 18 que llega a México? Y el futbolista mexicano no es violento. En general no es violento. El sudamericano suele ser más rudo en empujar al árbitro, manotear al árbitro, le dan un cabezazo al árbitro. ¿Qué opina usted de eso? Me parece que es obviamente algo cultural, ¿no? Yo creo en la honradez de los árbitros mexicanos. Contrario a como me ha tocado vivirlo en torneos internacionales, dirigiendo clubes, donde me he sentido perseguido. Donde he sentido que las decisiones arbitrales tienen otra razón. ¿En Colombia o en Brasil? Jugando Copa Suramericana y Copa Libertadores. Si le dieran a escoger de esos tres jugadores, que usted a lo mejor sí los vio jugar, ¿no? Sí. Zague, Morguete y Hugo Sánchez, ¿cuál le gustaría tener la selección en este momento? Si le dieran a escoger. Bueno, yo los veo diferentes, ¿no? A Hugo Sánchez lo veo como un gran finalizador, el mejor en la historia del fútbol mexicano, capaz de hacer cualquier tipo de gol, ¿no? A Yaret, el fútbol aéreo de él, un hombre para jugar de espaldas al arco pivote, que para ese sistema es lo esencial. Y Zague y su tranco largo. Entonces, los veo diferentes, la verdad. Si fuéramos a jugar contra un equipo replegado en el Azteca, con poco espacio por detrás de la línea defensiva, yo me decidiría por Hugo Sánchez. ¿A qué técnico de ese club le gustaría haberle pedido un consejo o hablado con él? A los tres. ¿A los tres? Sí, claro. ¿Ya habló con los tres? No, desafortunadamente no. Con el profe Javier Aguirre, tuve la gran oportunidad de ir en el 2000, creo que fue 2003 o 2004, él yo creo que ni recuerda. Lo fui a visitar a los Asuna. A los Asuna, sí. Sí, cuando él era técnico y el asistente era el Nacho Ambriz. Sí, señor. Fui a unos seminarios en España y aproveché para ir a verlo trabajar. Y después, él dirigiendo al Atlético de Madrid, me lo crucé en Singapur, cuando tuve la gran fortuna de trabajar para el Manchester City, en unos partidos amistosos. Y yo iba y le hacía trampita, yo iba y lo veía trabajar por allá, me hacía de lejos, yo iba y lo veía trabajar. Un gran hombre de fútbol. El profe Herrera, su pasión, lo que transmite al equipo, un hombre triunfador. Y el señor Lavolpe, un hombre que tuvo mucha influencia en un cambio grande que tuvo el fútbol mexicano. ¿Qué estadio le gustaría escoger? Si hubiera que salir por algún momento determinado. ¿Puebla, el estadio del Monterrey o el estadio de las Chivas? De Monterrey. ¿El de Monterrey le gusta? Creo que el estadio donde más se vibra el fútbol, sobre todo el recuerdo que tengo, es el último clásico que asistía a Monterrey Tigres y espectacular. ¿Qué le parece con la regla 10-8 ya para tener esta parte? Un equipo mexicano, 100% mexicano, está en primer lugar. Me parece extraordinario y me parece también muy elogiable lo que hacen otros clubes, aparte de Chivas, Pumas, Pachuca, que le dan la oportunidad a los jugadores mexicanos. Porque obviamente que en este momento el dilema, el problema no, el dilema es para mí, ¿cierto? Por ser el encargado de la selección, pero a futuro, el próximo que sea, que llegue, va a sufrir lo mismo. Y es ir a un juego de fútbol con la ilusión de ver actuar a tres jugadores que pueden ser convocados. Y muchas veces no juegan los tres, juegan dos o juegan solamente uno y juegan 15 o 20 minutos al final del juego. Entonces es una tarea difícil. ¿Qué le manifiestan a los jugadores rápidos que, por ejemplo, la Jun, Herrera, son eliminados de la Champions, adoptados de final? Yo creo que es para ellos un gran aprendizaje. Y vemos de muy buena manera también que los otros, los que juegan en el medio local, cada vez hay más que se acercan a ese primer, digamos, que a ese grupo de los que están en Europa. Y les ponen competencia por el puesto, como debe ser, para ver si pronto no vamos a tener solamente 13 jugando en Europa. Ojalá que sean 15. Ir venciendo, por ejemplo, la posibilidad a otros. Porque en la medida que ellos, los jugadores, compitan a un nivel más elevado, por un puesto en la selección, obviamente que el nivel de la selección va... Sube, lógico. Sube. El fútbol mexicano tiene que hacer eso. Tiene que... Sacar más jugadores. Facilitarle la salida a muchos jugadores. Porque, con todo el respeto, cuando yo veo, con todo el respeto, por ejemplo, a Borges, que vamos a enfrentarlo muy pronto. Y es un jugador influyente en el Deportivo La Coruña. Yo veo al mismo nivel a Jesús Molina y a Jesús Dueña. Pero esos jugadores... Y aquí... ¿Y a Ochoa, con que y los rapas, cómo los ve? A... A Ochoa, con que y los rapas. Uno por tener un gran equipo y otro sufriendo. No, sí, porque José Ramón. ¿Qué acontecía ahí? Una cosa es el arquero bien protegido, como el arquero de Real Madrid. El caso del Granada no es así, con todo el respeto. La situación, entonces, de Guillermo y los arqueros, a mí me parece que hay que analizarla, no solamente desde el punto de vista individual de ellos, cómo reaccionan. Del colectivo. Sino del colectivo. Quién lo protege, quién lo rodea, porque de otra manera me parece que es muy injusto. Pero volviendo al caso, yo sí creo que hay jugadores mexicanos que merecen ir al extranjero. Y en la medida que los clubes facilitan eso, yo creo que a futuro, el fútbol mexicano va a ser más reconocido y la selección se va a beneficiar. ¿Debe cuatro nombres que puede llegar? Néstor Araújo. Néstor Araújo. Irving Lozano. Orbelín Pineda. Jesús Molina. ¿Esos cuatro pueden estar en el fútbol de Europa? Los cuatro están para jugar, por ejemplo, en España, sin lugar a dudas, en equipos de mitad de tabla para arriba. Y la única manera que nos vamos a dar cuenta si están o no para jugar es estando allá. Sí, lógico, lógico. Porque es como... O el caso de la Yul. Exactamente, es como con la selección. Entonces, ¿por qué convocar a tantos jugadores? Para poder verlos con la playera, como dicen ustedes, de la selección y darnos cuenta si están o no para la selección. Entonces, pero que por condiciones deben de ir, seguro que sí. Y que pueden responder, seguro que sí. Hay jugadores a los que usted ha sentido que les pese la playera de México. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y es normal. Y por eso, pues de pronto ya no están más acá. Una cosa es jugar por su club. Otra cosa es venir a representar a México y lo que implica la playera mexicana. Pero no somos adivinos. Entonces, sí tratamos, y yo personalmente, de educarme y de entender para poder llegarle al jugador y decirle, por ejemplo, a los nuevos, a los que están llegando. Aquí vinieron a jugar fútbol, tal cual como lo hacen con su club. Una pregunta. ¿Por qué los técnicos, no todos, pero muchos técnicos, en el mundo se han ido por arriba de los jugadores? ¿Es cuestión de mercadotecnia, es cuestión de salario, es cuestión de protagonismo, o es cuestión de enseñanza? Si no voy a comprometer, es cuestión de ego, es cuestión de protagonismo. A mí me parece que los jugadores, el fútbol es de los jugadores. Entonces, nosotros estamos en la obligación de, obviamente, diseñar un plan estratégico que vaya con la estructura del juego que se decide, pero al final, el día del juego es los muchachos. Y una vez que pasan la línea de ahí, echarnos la bendición y que tomen las mejores decisiones posibles. Y no hay más dinero en el campo. Pero no. Pero el fútbol yo creo que es más de los jugadores, más de los entrenadores. Bueno, podríamos estar con el señor Osorio 24 horas al día tomando un café y hablando de fútbol. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Éxitos a todos y ojalá que les podamos brindar muchos triunfos a toda la afición mexicana. Muy bien, profesor. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, don José Ramón. Bueno, la parte final dijo, cuatro jugadores mexicanos pueden estar en ese momento en el fútbol de España, en el fútbol de Europa. Dio los nombres. Está muy bien. O sea, me parece coherente. Muchas de las cosas que dijo, una coherencia muy absoluta. Y me da gusto que ahora, como dice Paco, ya conoce más a futbolistas mexicanos, ya conoce más el entorno, ya se ha profundizado un poco más cómo es el fútbol mexicano. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo cuando estaba en la selección, yo decía, ojalá que todos los jugadores que estén en la selección se vayan a jugar a Europa. Porque es precisamente eso. ¿Cómo se van a poder dar cuenta ellos que son capaces de poder ser más exigidos en un nivel de fútbol más alto que el de México? Pues hay que irse. Entonces, invito a todos los jugadores mexicanos, y que no solamente esos cuatro, sino todos los que no están en Europa, que intenten irse a Europa. Rafa, ¿qué te parece que el técnico a nivel mundial, lo dijo él, que es por ego que se va por arriba de los futbolistas? Sí, sin duda. ¿Sin duda? Le comparto totalmente el punto de vista. El protagonismo rebasa, la verdad, la postura del técnico, que a lo mejor retroalimentado de alguna forma por la prensa, por los medios de comunicación. Pero algunos más que otros no, Rafa. Sí, sí, sí. Son estilos, son personalidades. Pero sí creo, coinció totalmente con él. O sea, lo importante, lo importante en un plantel, por encima de cualquier cosa, son los jugadores. Por supuesto. La materia prima, la que expone, la que juega, y que se interprete, y que se sienta, y que, bueno, el técnico tenga la capacidad de transmitir, y los jugadores de asimilar lo que transmite, y desarrollar lo que sus condiciones les permitan. ¿Cómo crees que vaya a jugar México el viernes? A mí me parece que Costa Rica, y porque más o menos estudiando lo que ha hecho el técnico, no va a ser ese equipo que propone, como lo venía haciendo con otros estrategas, por ejemplo, con Pinto. Me parece que Costa Rica va a ser precavido, que va a buscar sacar el punto. Yo encuentro un México por obligación ofensivo, por estilo ofensivo, y porque lo mejor que tiene México, esta selección mexicana, está adelante. O sea, está Oribe Peralta, está el Chícharo, está Vela, está Dam, creo que es un equipo que, a pesar de que no esté Giovanni, o que no pueda estar Lozano, que es importante, o el propio Tecatito, va a ser un México ofensivo. Me gusta la entrevista, me parece que es un tipo sensato, y me queda claro que entiende que la necesidad del futbolista mexicano es de salir. Y eso creo que, en cuanto empiece a salir el futbolista mexicano, habrá mejor competencia y habrá mejores futbolistas. Sí, porque los jugadores mexicanos en Europa van a terminar pronto su ciclo, en un par de años. Entonces necesitan otra camada que vaya para Europa, ¿no? Sí, lo hemos venido diciendo, José Ramón, y es algo que Hugo, ha sido el estandarte de Hugo, me parece. Tienen que salir más futbolistas mexicanos a Europa. En la medida que salgan más futbolistas mexicanos a Europa, podemos aspirar a más como selección. Es un tema lógico, me gustó la entrevista que le haces al señor Osorio. Pero se ve que es un tipo que lee más de otras cosas que de fútbol, y se lo aplaudo. Porque hay directores técnicos que se la pasan metidos todo el tiempo en el fútbol, en el fútbol, en el fútbol. No es así. Al final tienes que transmitirle a otros seres humanos, futbolistas, figuras, lo que tú quieras, pero seres humanos con la misma sensibilidad que todos nosotros, que cualquier otro individuo. Tienes que transmitirle esa motivación, esa capacidad. Si no tienes la capacidad precisamente para transmitirles el conocimiento, para hablarles bien, para llegar, que el mensaje les llegue, de nada te sirve conocer mucho de fútbol. Creo que el señor Osorio sí tiene ese mensaje. Creo que en algún momento yo le critiqué la manera en que se expresaba. Creo que es auténtico. Creo que él se expresa así en una entrevista o sin el micrófono también. Ojalá, ojalá que consiga los resultados. Esa es la clave, Paco, ¿le das? Claro, pero ¿sabes qué? Porque ahorita todo es armonioso, todo es muy bueno. Sí, pero ¿sabes qué? Pero si se da un resultado adverso, empieza siempre las presiones. Me parece que el futbolista sí está comprometido con el señor Osorio. Yo también lo creo. Sí, yo también lo creo. Sí, los futbolistas importantes del equipo están comprometidos. Y yo le preguntaba, nos salió, si le da más preferencia a los europeos que a los mexicanos. Dijo, no, igual, todos son iguales al momento de entrar a la cancha. Todos. Pero fíjate qué importante lo que dice. Están comprometidos los futbolistas de Europa y los de México están muy ilusionados. Claro. Qué buena combinación, ¿no? Muy ilusionados porque, claro, le está brindando la oportunidad, ¿no? De las tres cosas que dijo al principio, una de ellas dice darle oportunidad a todos. Todos. Y eso me parece bien, me parece bien que le dé oportunidad a todos para que se puedan brindar y ser observados y ser tomados en cuenta para estas dos competiciones que va a haber ahora. La Copa Oro y la Confederación. Y eso lo hace bien porque, como dices, a todos los tiene motivado. Una de las virtudes que debe tener cualquier técnico de la selección mexicana es la paciencia. Y saber manejar a los medios, tú lo habrás vivido, Hugo, porque en cuanto a los resultados son adversos, son incómodos, pues se vuelve una bola de nieve. Y por eso yo lo decía al principio del programa, vamos a ver cómo termina Osorio. Ahorita lo vemos en Sumilla, muy tranquilo, con José Ramón platicando. Pero habrá que ver qué pasa en la Copa Oro y habrá que ver qué pasa en la Copa Confederación. Según el resultado contra Costa Rica. Eso es lo que empieza ya. A ver si no lo de Cuernavaca. ¿Qué información pone? En el último momento, doctor Moreno, no entreno esta tarde por fatiga muscular. Esperemos que esté listo para el viernes. A mí me gustó algo que dijo muy interesante. Si comparamos a México con potencias, sabemos dónde están. Eso es lo raro. Ahorita eso es lo raro. Ojalá y no salga. 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 Bueno, buenas noches, compañeros. Gracias por atender la entrevista. Gracias, señor Solis.